Tres presentaciones tendrá la banda de conciertos de Guanacaste en la región Brunca. Estará en el miércoles 20 de febrero en el Amfiteatro del Parque de Ciudad Neily a partir de las 7 de la noche, un concierto organizado por la Municipalidad de Corredores. Luego, el 21 de febrero se presentarán en una actividad organizada por el Ministerio de Educación Pública en el Salón Comunal de Pueblo Nuevo de Coto a partir de las 8 de la mañana. Ese mismo día, pero a las 7 de la noche, ofrecerán un concierto en el gimnasio de la Escuela Río Claro, organizado por la Municipalidad de Golfito. Estas presentaciones cuentan con el apoyo del Gobierno de la República y el Ministerio de Cultura y Juventud.